Premios en efectivo y la exposición de sus obras en un reconocido hotel de Girardot recibieron cinco artistas jóvenes en un concurso para menores de 30 años que busca incentivar el mundo del arte, la creación y la imaginación. Más de 190 personas participaron en el concurso que se empeña en impulsar los movimientos artísticos entre ciudadanos menores de 30 años. Unimos con esto iniciativas que hacen que las cajas de compensación, llamemos a los jóvenes a ser parte de diferentes programas y en este punto pues dijimos el arte es una manera de convocar, es una respuesta al fortalecimiento del ser. Las obras de las ganadoras serán expuestas de manera permanente en 90 habitaciones nuevas de un hotel. Si desean información detallada de las obras ganadoras en el concurso de arte pueden ingresar al link que aparece en pantalla.